Yo estoy trabajando en cambiar mis hábitos alimenticios desde esta mañana Es verdad, llegó a mi casa como con dos mil de banano Pero en una bolsa, no lo tenía ni en la boca ni en la cola ¿Ven? O sea, bien Hábitos alimenticios de a por la os Banano del chimba, no del chimbo Qué asco ese Luis Ay, qué asco, es biología, perro Pero es biología homosexual y eso da asco Es verdad, es verdad Es verdad, mi hermanito ¿Y cómo cambió tus hábitos alimenticios? ¿Qué es lo que estás haciendo? No, madrugando a hacer ejercicio a las seis de la mañana Esto no es un hábito alimenticio Claro, porque me levanto y hago un batido antes de un batido de fruta Estoy cambiando mis hábitos alimenticios y que estoy haciendo ejercicio Una cosa lleva a la otra, sí, de acuerdo Seguro, de pronto empecé por el... Es que Luis trajo vino, güey Estás cambiando tus hábitos de vida Sí, ojalá Los estás cambiando por vino, es lo que estoy viendo Sí, por ejemplo, hoy no he fumado cigarrillo en todo el día ¡Vamos! Yo te los traje aquí, la tentación Sí, me voy a fumar o no, claro Porque yo no... ¡No, no, no! La tentación ¿Por qué no? No, cigarro no ¿Por qué no voy a caer en la tentación? Hombre, porque eso no es de Dios Eso tiene alquitrán, eso tiene cáncer, eso tiene pecado, eso tiene desplazamiento Pero... Pero Hollywood El creepy también, ahí le estamos dando No, ustedes Sí Ah Yo solo fumo autocultivo, ¿qué pasa? Come mierda que el porro que nos acabamos de mandar es... ¿Qué? De mi dealer, del barrio ¿Qué? A lo bien Se llama Cripitona ¿Cripitona? ¡Hola! ¡Cripitona! ¡Allá en el guayo! ¡Para toda la Policía Nacional! ¿Crees que nos ha escuchado algún policía? Yo creo que sí, no nos ha reportado Pero el día que hagamos un programa culo ¡Ja! Nos van a caer en helicópteros Yo no sé qué aspero porque sí Sí creo que nos... Que nos espían O que es un fan No te digo que la vez pasada unos perros me pararon Me requisaron y después me mostraron el celular Sus celulares con mi cuenta de Instagram ¿Usted es este? ¿Sí? Como identificándolo, bro Y ya pasó de risa y chanza A mí unos chucaritos no me quisieron dejar entrar a un justo y bueno Durante la pandemia, ¿se acuerdan que les conté? Sí, sí, sí En los capítulos que se nos perdieron En los capítulos perdidos E impublicables En los archivos secretos Vamos a revisar cuáles son los publicables Y luego de la ley de censura Porque recuerden que esto no es una democracia todavía ¡Ay, Luis! ¡Uh, claro! Se están cambiando Se están ganando el derecho Pero yo les dije Estos son derechos y deberes Por eso, Luis Bueno, bien Por ejemplo El único aquí que cumple con todo es Rafa Ese ataque Es verdad El único Y cumple de una manera que Les voy a leer esto Ustedes tienen que escuchar esto Malditos vecinos No tengo dudas No tengo dudas Pero tampoco tengo Uy, pero es que hoy estaba Nada que afetar Uy, pero es que hoy estaba Remamón el Rafa en ese chat Que ya me tocó decirle que no se sobreactuara Pero es que necesitamos a alguien Con energía de productor Porque si no esta vaina No va a coger ritmo nunca Me tuvieron y me... El que no conoce a Dios Sí El que no conoce... Venga, ¿dónde fue que se puso todo intenso esto de gonorrea? Es que también Nunca Nunca Siempre con humor ¡Ja! ¿Cuál humor, Rafael? Eso fue show Sí, te escribió Así como ustedes son las dos personas Que más me hacen sufrir algo Así escribió Uy, se estuvo rebuena Pero es que prometen y prometen Y nada, güey Le tiró mierda hasta el Dylan Aquí estoy leyendo Sí, marica Salió, se ha picado todo el mundo, güey ¿Y cuándo veremos una publicación De nuestro Community Manager en las redes? A lo bien Yo que Dylan graba y graba Pero no veo nada publicado Tres fotos de ese hijueputa negro de mierda 18 de septiembre nomás Malparido Me cago en la leche Así le puso Está grabando Boyhood Es lo que quiere Boyhood Toda una vida Antes de publicar algo Él es como Abed, ya lo habíamos dicho El de Community ¿No? El de Community de Abed Es nuestro Abed Pero Abed sí publica algo algún día Es cierto, es verdad Es verdad, es verdad Abed sí publica algo ¿De qué vamos a hablar hoy? Tenemos que hablar de nuestros patrocinadores Durante tres veces Pero que se organizen Que nadie se dé cuenta Que hoy con el patrocinio de Medical CBD Productos con cannabis No psicoactivo Tenemos un sobre de manila con nosotros Tenemos un sobre de manila Que abriremos más adelante del programa Que no dudaremos en usar Lo que tenga Por si acaso Por si acaso Los quieren buscar en Instagram Los encuentras como Medical CBD Porque este programa También le da de comer A los hippies que lo realizan Que belleza Cada vez más La vez pasada pudimos darle 100 lucas a Dylan Y casi no se escupe Pero todo bien primito En el siguiente El siguiente programa Le vamos a dar otro poquito ¿Cuándo nos llegarán patrocinadores De una moto Un carro Una cicla Al menos Una cicla hermano Yo quiero unos tenis triple A Yo no pido tanto Yo quiero A mí me mandaron unos triple A Pero esos están firmes Están 0-1 Bienvenidas Sí Más de eso Más de eso Por favor Más de eso Por favor Pero Y nosotros con el Patreon No hemos hecho mayor contenido Tenemos que inventarnos algo ¿Qué es lo? Venga ¿Cómo es que funciona el Patreon? ¿Cómo es que funciona el Patreon? Dice que si es mensual Pero venga ¿Pero qué nos toca darles? Material ¿Exclusivo? Premios Sí Premios Ya uno de nuestros Sugar Daddies Dijo Que no está interesado En las fotos en Cuquitos Que eso No le interesa en absoluto ¿Qué persona enferma? ¿Quién va a Desaprovechar? A rechazar ¿Quién se atreve? No obvio Eso era obvio ¿Quién te hizo sufrir tanto? No pues ¿Quién te hizo sufrir tanto? Mira no Yo lo que creo es que La más fácil Es que Todos los que entren al Patreon Van a poder ver Los dos lives que hicimos Durante la pandemia No los dos no Los dos no Sí los dos Los dos no Uno porque es muy bueno Saben por qué no pueden ver los dos Y no solo uno El segundo Porque el primero da mucha pena Marica El primero es vergonzoso Para que la gente disfrute el morbo también Sí Yo creo que eso es alimentar el amarillismo A los que Mostramos las tetillas Los que ponen plata Y es porque quieren Quieren algo diferente Algo explícito Y eso puede ser suficientemente tentador Es un buen premio para los que ya nos siguen Y puede ser suficientemente tentador Para nuevos patrones Que ya llevamos 10 patrones ¿Pero son malos patrones? ¿Porque no piden ni mierda? No 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 Son buenos patrones porque no nos han dado rejo Y no nos han quitado la comidita ¿Cuánto tenemos en el Patreon? Vamos llegando a 180 dolores Que hijo de putas Tan tacaño A lo bien Pónganse la mano en el de Ustedes están allá Ilegales La vida les sonríe Tú Diswasher Que nos escuchas Mientras la vas Que hijo de río Donanos un poco de tu sueldo Donanos un día de diswasher Un día de tu Vamos a hacer una campaña Donale tu día de sueldo a malditos vecinos Ay que linda campaña Uy si o no Si yo tuviera sueldo participaría Pero no tengo Por favor participen ustedes Pero tenemos 180 dolores para 3 4 Y tenemos el patrocinio de 5 No 5 patrones? No 5 5 bocas que alimentar Eso 5 bocas que alimentar Que hoy los vamos a saludar Está el señor Dylan Rosso Detrás de lo que son las cámaras Las publicaciones Tras bambalinas Material de calidad Que hijo de puta ¿Qué le pasa? Rafa llega tarde y llega a patear la lanchera Yo todo lo que he visto Me ha gustado Es lo que digo Todo lo que he visto Que se ha publicado Me ha gustado Quisiera ver más Ok Saludamos al gran Único Sin igual y sin perigual A nuestro diseñador De cabecera A ¿Cómo sobreviviría Malditos vecinos Sin la paciencia que nos tiene? Sin la benevolencia El buen Santiago Gordo Sin la benevolencia Sin el amor Sin la infinita Benevolencia Providencia Y sentido del humor De San Santiago De San Santiago Santiago Gordo San Gordo Santiago Gordo Patrono de las causas Justas Y los travestis del par Gracias Santi Por ser tan chimba Un equipo de trabajo Completo Si Y Eduard Que a veces edita los programas Pero ya El man está dedicado Es como a ser gigolo Allá en Villavicencio A la construcción Está dedicado a la construcción Si Dijo que iba a montar Un estudio de webcamers Si Si Eso está de modísima Si Se va a llamar Las mamonas Perfecto En Villavicencio Hasta ahora Estamos los tres contratados Uy si Que pereza Que pereza Camillar en eso Tatiana Venga Como eran esas vidas ¿Será que si se cansan? Es que depende Porque las mujeres La mayoría Son muy Buenas receptoras De placer O sea Pueden durar Horas recibiendo placer Y todo copas ¿Ah si? Si Los manes no Nosotros Usted recibe placer Y a mimir Y a mimir Y usted recibe placer Y El placer es llegar a mimir Si Usted recibe placer Y Este es el final Prayan Prayan Mi amor Otro No Pues uno Y claro Uno es conchentío Conchentío Unos conchentío El mismo El mismísimo Bergamiel Papi Estoy muy Chimba Y con un tema Súper delicado En estos días ¿Qué? Los Transformers No se puede hablar De No No Si se puede hablar Lo que pasa es que Hay que hablar A favor de las víctimas Por ejemplo Es una pena La muerte de Juliana Don Julio No Ella ya era Juliana Pues Pero ahí salió la FM Diciendo que Don Julio No Don Julián No pero entonces Es que ya tenía el pelo Más largo Véganle y cuento Yo leí Una entrevista Va ganando vocales Y letras A medida que se le alarga el pelo Conforme el largo de su cabello Yo leí como una crónica Que le hice a un periodista Entrevistando al Difunto Al ¿Cómo se llama? Al viudo Y a los amigos del viudo Que el man desde que la vio en Cali Se enamoró Se dio cuenta que era travesti Y se enamoró perdidamente El man dice Aparte de la entrevista que dice A mí las mujeres me encantan Pero Juliana Me privó Y yo dije Weón te drogaron Algo Pues Juliana también era vergamé Malditos vecinos Llega a ustedes Sin el patrocinio De ningún conglomerado económico No tenemos jefe No nos pagan sueldo Hacemos esto solitos Y porque nos da la puta gana Ay yo te debo dinero No te he pagado Uy que lindo momento Que uno le pague dinero Pero tú me debes dinero Sí Por eso no te he cobrado Sería un descaro Sería Por favor Yo no soy de ese tipo de gente Claro Soy de los que permite Que el dinero fluctúe Como te Sí ahora no es que vaya a hacer Una historia Diciendo Se hacen flyers Y hue Puta loca Para ya no es bien flyers Sí Este programa llega a ustedes Con el patrocinio de Medical CBD Productora de cannabis No sigo activo En este momento Señores y señores Amos y caballeros Para poder darle inicio A este programa Vamos a abrir esto Un regalo que nos enviaron Un unboxing Esto hay que cortarlo ¿No? ¿Cómo se abre? Voy a hacerlo Sí, sí, sí Lo bestia ¡No! ¿Qué es esta belleza? Es hombre, Tatiana Park Está bonito, Tatiana Arroba Medical CBD Para Lucho Gardeazabal Gracias por confiar En el poder sanador De la planta ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, señoras y señores Para Brian Mora Gracias por confiar En el poder sanador De la planta Ah, pero nos dieron A todos lo mismo No No ¿Claro? ¿No sientes que no? Rafa López Nos dijeron lo mismo Gracias por confiar En el poder curativo De la planta Ah, mira ¡Claro! Ah, yo sí creo en el sanador Tú en el curativo ¿Destapen? ¿Qué les mandaron? A ver, el poder curativo De la planta Me mandó A mí esto me parece Un mensaje personalizado Y es que me mandaron Cosas para los labios Me están dando un mensaje No Muy hidrátate, marihuana A los tres, mira Chapstick de De cannabis El El Poma de cannabis Eso Besamina Se llama esto Genial Nat Herb con extracto De pomada de cannabis Señora gente Yo le prometo Que esto es para A ver, yo me unto De esta mierda Uy, dinero Siento los labios Mmm Uy Con que así se siente Rumbearse a Snoop Dogg Mmm Un besito de Wiz Khalifa Un besito de Wiz Khalifa Mmm Con que esto es una rumbeada De Brian Mora Ok Así están mis labios Mmm Y me mandaron Una loción De cannabis Pues muchas gracias Pero yo ya Olé a cannabis Las 24 horas Venga Pero es que no es Aromática Es para Aliviar dolores Es para Descripción del producto Fórmula diseñada Para coayudar Refrescar Humetar Nutrir Relajar Y antioxidante Al acondicionamiento De la piel A través del efecto Emoliente Del cannabis Y otros componentes Naturales No grasosa Ah Ay, venga Yo no me voy a morir Sin echarme esto Mira, me enviaron Y huele re rico Una pomada De cannabis Ah, es para que no le arda la cola Ah, qué bien Qué bueno Un aceite de cannabis Con extracto de flor Ah ¿Y para qué es? Dice Para que ustedes sepan Que es que la vareta No es solamente para Relajar el pony Sí La vareta tiene propiedades medicinales Y en ¿Cómo es que se llama? Medical CBD Medical CBD Esto es una Una publicidad muy orgánica Que pues Todo bien Más orgánica que Medical CBD Más orgánica que Todos los productos Medical CBD Gracias a los amigos Mira que yo los Morbosí en Instagram Y son Meras Meras neas Altas Altas Venta de productos Con cannabis Nóxico activo 2015 copa del rey Categoria exterior O sea que No son No soy cualquier huevo Sí 2018 copa del rey Mejor flor Indica Eso indica Ay no No sirve más vino Que es eso Es falta de vino Marica ya saben Medical CBD Muchas gracias a los amigos Muchas gracias a Medical CBD Ya siento los labios Más hidratados Con ganas de Sí ya tengo Esos labios Como con ganas De cometer los errores Venga le sirvo más vino Gracias por favor Bienvenidos a Malditos vecinos Gente linda Malditos vecinos Aquí Bogotá La disque capital De Colombia Desde una casa mugrosa En Teusaquillo El orgulloso epicentro De las clínicas de aborto Y los parques para marihuaneros Les habla Malditos vecinos Un programa de inclusión Malditos y malditas vecinas Buenas noches Buenas tardes Buenos días Donde sea Donde quiera que sea A la hora que sea Que nos escuchen Es un placer Un agrado De verdad Que cosa tan maravillosa Estar sentado hablando mierda Para ustedes Bienvenidos y bienvenides Y toda esa mierda ¿Cómo están? Lucho Rafa Culo Tauro Dile El gordo Dios Señor Putin Putin Señor Putin Dios Señor agente Mi patru Señor agente Mi patru El asignado Mi patru Bienvenidos a Malditos vecinos Muchas gracias por estarnos escuchando Espero que hayan escuchado El capítulo anterior Fue muy lindo haberlo hecho En la precariedad Del hogar de Rafa La verdad que qué chimba Severo capítulo Sí ¿Sabes qué es? Sí A mí me gustó Yo después lo escuché Hay que meterle musiquita Sí Es que se lo edite yo Les pido ¿Aló bien? Sí Se quedó muy chiva ¿Aló bien? Buena perrito Y también con Archer Un amigo Productor de audio Que me ayudó A empatar los tres audios Que es lo más Y que yo Tenía como un frote ahí En el micrófono Porque estaba cargando el celular Al tiempo Y salió un O sea para limpiarlo Fue un mierdero Pero ya después la edición Salió bien Ah bueno Estaba bien Quiero saludar a Estoy camellando Editando un podcast A los de Virtu Sobre juegos de mesa Ok Que lo hace de Vir Ok Los de los juegos de mesa Ajá Se llama Manual de supervivencia lúdica Bueno Son nerds De Chile De todos los países Argentina México Y Gio Que es de Colombia Un saludo Que es nuestro nerd Que es nuestro nerd local Pero es un nerd tatuado Tiene cara de malo Es real Tiene la voz así Entonces que Usted lo conoció el día del host Es un bacán Un saludo a Gio Gracias Gracias por el bazooko De verdad que es que Una vez uno cae En esa mierda De los juegos de mesa No se levanta nunca Son muy divertidos Fui yo el que contagió a Lucha Gracias Marica Cuando fuiste de México Trajo los catanes Amor a primera jugada No yo he jugado Pero no me dejan enganchar Porque es que los he visto Como los he visto Los he visto Sabes que es peligroso Bazookos Y Uy feo Hace rato que no me he hecho partidas Noches de Tres Cuatro partidas juntas Como al principio Ahora es una y ya Uno ya no va Claro Uy pero es que antes Éramos muy junkies De piel Primera noche que jugamos De pie Seis horas seguidas Ocho horas seguidas Con Juan Con Juan Con Camilo Con Camilo Muy pasados Señores y señores Amas y caballeros Bienvenidos a Malditos Vecinos El espacio informativo De Malditos Vecinos El espacio informativo De Malditos Vecinos Comentaristas de titulares Comentaristas de titulares Con absolutamente Todo el rigor Periodístico Que caracteriza Que caracteriza Que caracteriza Que caracteriza Estaba en la mesa Detrás Aquí en Malditos Vecinos Estamos caracterizándonos Por lo que son La actualidad informativa En el mundo En la actualidad Hoy cuando es Que fecha es hoy Hoy cuando Lunes 28 de septiembre Miren que hoy El El Instagram Me mandó Un recuerdo todo Chimba Con los niños Drogadictos En un aeropuerto En la gira En la gira Ese día pasamos por Tecidas No nos presentamos En ninguna Para poder llegar Tarde a la última función A una función No era la última A una función Que chimba El primer titular Con el patrocinio Es que no alcanzo a leer Medical CV de Luis Ah ya Ya perdón Medical CV Yo sabía Es que solamente Para meterle ahí Como Sí Extensión escénica Sí Claro Como son los profesionales Suspenso a la pausa Suspenso a la pausa Wow Es un Visionario De la publicidad Desde que me inventé El bullying marketing Venga le sirvo Brajitan Saque Entonces voy yo Con un titular Mientras te sirve No 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 Ah va Rafael A ver Estoy súper preparado Eh Titula CNN En español Incautan Pero titula en español O tú lo tradujes No en español Ah Porque se llama CNN En español Incautan 345 mil Condones Usados Que se limpiaron Y volvieron a vender ¿Cómo? Uy fue Puta de su huevón Ahí está el negocio Es que uno Uno Si uno Si uno quiere ahorrar Uno puede ahorrar Huevón Puede que no montes Un negocio a gran escala Pero de tu uso personal También puedes Reciclar Y reutilizar No Como putas Se la van cuando Come mierda Pues al baño maría ¿Cómo vas? Vinagre Alcohol Vinagre Se les echa una untadita Tres goticas de limón Una untadita De vaselina No puede ser Y ya Y enrollarlos Y se empacan Pero ¿Usted cómo sabe Que el condón Que está usando Es Sí fabricado De primera mano ¿Es nuevo? Sí Pues si los coge Por manotadas En profamilia Oye Hace mucho tiempo Una nena Llegó a usarme Ajá Y yo Tengo La maravillosa maña De decir No es que no hay condón No se puede hacer nada Tranquilízate No se puede hacer nada Ay lo siento No estoy preparado Para esta mierda No pues yo sí Toda aseguraba Sacándolas de profamilia Y yo no Ahora menos Con eso no me va No no Se me viste y se me va Hasta luego Con horrea tan abusiva Que pensó Que se me va a meter Yo ya les he explicado Siguiente titular Siguiente titular Bueno voy Murió el sacerdote Gonzalo Javier Palacio Investigado por Los doce apóstoles Ay Pero Era sacerdote Era el cura paramilitar De los doce apóstoles Madre Pero los doce apóstoles Del Jesus O los de ahora Narcoapóstoles Los doce apóstoles Los de Santiago Y de ¿Qué piensan Los doce apóstoles De los doce apóstoles? Digamos Están ¿Cuáles de cuáles? ¿Los de ahora De los de antes O los de antes A los de ahora Los originales Doce apóstoles De Jesus ¿Qué piensan De que los doce apóstoles Hayan cogido su marca Y la hayan Reinterpretado De esta manera Pues que el Judas De ese parche De ser una horrenda El Judas Es el que los está Delatando El traidor El Judas Fue el que Murió al sacerdote ¿Y de qué se murió? ¿El cucho? No marica Bendecido por el señor Uy ese man ¿Ustedes ¿Para dónde creen Que se va a ser cucho? ¿Para el good place O para el bad place? Ay Yo como creo Que todos Vamos a Para el good place No importa Que hagas Es verdad Que es Realmente lo que quieras Que te abraza Ganesh Que ya no sé No 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 Esto es una interpretación Muy personal Que Ganesh Te hace cosquillas Con sus 20 pares De brazos Pues mira Que ventaja No marica Pues no Yo si creo que Si uno Hay un lugar Para que tu alma Se ha atormentado Por haber tomado La decisión De haber jodido El prójimo Ajá Entonces yo Pues si espero Que el cucho Estaya Rindiendo Lo que son Las respuestas Si o no A menos de que Dios también Se abre vista No creo Tampoco Puede ser No Sus representantes Lo son Si pero Pues Tienen a Dios Encerrado En un cuarto Lo tiene secuestrado No lo dejan hablar Lo tiene secuestrado En una iglesia cristiana No lo dejan De amar Y Dios todo No Todo menos esto No grite más No grite más Pastor hijo de puta Siguiente titular Les tengo un titular Pero Remega Maquia La FM titula Pastora cristiana Abandonó su fe Para entrar A OnlyFans Pero ¿Por qué Tenía que abandonar Su fe? Podría haber seguido Y haber sido Más temática Incluso ¿Sí o qué? Tener un más Lo que pasa es que También salió Del closet Ah Ah Te das más complicado Y Yo leí Yo la cagué Hice el camello Y leí Y es severo Es severo Porque dijo que era Bisexual Y que tal Y no sé qué Y Es Life coach Modelo de publicidad Ajá Salió en el show De Jimmy Kimmel Ajá Tiene 38 mil seguidores En Instagram La nueva primera Dama de Kennedy Pastora de mi iglesia Dueña de mi garaje Dueña de mi garaje Y mejor amiga de mi novia Y mejor amiga de mi novia Mi amor Esto es para vivir Esto es un negocio Oye Pero entonces El OnlyFans Da mucha plata Porque si los pastores cristianos Están abandonando Si abandonaron la fe Para irse a OnlyFans OnlyFans es mejor Mejor Cristiana que nos escuchas Hermana que me escuchas El señor te dice Mire y les voy a decir una cosa Si quieren seguir este Ejemplo de vida Si quieren seguir a este Caso de superación Modelo a seguir Arroba Arroba Tecnográficas Esos no Esos no Esos no Es que la hermana De verdad se fue de la iglesia Porque iba a poner a producir Porque Si Puso a derretir la panela ¿Quieren pillarla? Pues si Víjela De ahí para abajo Fotos en cuquitos Sin cuquites Yo creo que ella Si se va para el cielo El cuerpo del señor Si ella no va al cielo Antes no y ahora si O antes también Creo que ahora Es más honesta El señor premio la honestidad Y que le dan Como jalas más grandes O le dan más Dote de nube Yo la veo que es como Tetis casita Entonces yo creo que En el cielo Cuando llegue La van a dar Miras tetotas ¿Será que la engañan más? Si Esa es la esperanza De las feitas Que van a la iglesia Oye Pues yo creo que Ella debió haberse quedado En la iglesia Pero vestirse así Entonces Esa iglesia Habría sido Un exitazo Un exitazo Claro Si por la pandemia En su iglesia Se debajó la asistencia Vista a su mujer Como la hermana Michelle Y es que Como la hermana Michelle La hermana Michelle Nicole Mira Por favor Dios le bendiga todo eso Estamos en la sección De noticias Que es la sección Que tiene conciencia Social de este formato Mayor conciencia social Que la hermana Michelle Nicole No hay Avancemos Hermana Michelle Nicole Mi cuca para usted Y la suya aquí arriba Mira Titula W Radio A ver Estefanía Mogli La mujer que lucha Era todo lo contrario Que las gallinas Violaban a los gallos Porque hay un dicho Que dice que Más puta Que las gallinas De Corinto Ah pero ese dicho Tiene una historia detrás Claro Y es que Las gallinas No De Corinto Estaban separadas De una montaña A montaña Por una laguna Y lo único Y lo único que había Para culear Eran patos Al otro lado Y las gallinas De Corinto Cauca Aprendieron a nadar Para ir a culearse Con los patos Porque los patos Nadaban Entonces Más putas Que las gallinas De Corinto Hay que nadar Imagínese Hermana Aquí nos escuchas Hay muchos modelos A seguir Las gallinas De Corinto Y las gallinas De Corinto Pero venga Volvamos con ese Grave caso De la violación De gallinas Pues Pues yo no veo Nada malo Gracias a eso Hay huevito En mi mesa Marica Es un gallo Patriarcal Si es Es un Gallo Gallo opresor El gallo Las oprime Literalmente Literalmente Las pisa Para Fecundarlas Las pisotean Entonces Lo que quieren ahora Es que las gallinas Se hagan encima Del gallo Que el gallo Esté como patas arriba Que sea como un misionero Pero no Como Como vaquera Sí Como la vaquera Como la cowgirl Como cowgirl Pero en gallina Couchiquen La cow chicken Couchiquen La invern Couchiquen No pero muy Conorrea Claro Pero yo entiendo A la chica Esta mowgli Se ve muy violento Claro El sexo El sexo Pero el sexo avícola Entonces ya debería ser una Campaña más abierta Porque entonces ya no se ha Perrado una ventana A ver como las palomas También pisan a las otras A los palomos A las palomas Los palomos son Y son re acosadores Son re Entonces señorita Hermano que nos escuches Hay modelos que no Debe seguir Sí por favor Y la señorita mowgli Pues que no sea hipócrita Y que le ponga alas A su tendencia Yo creo que el problema Viene desde el huevo Deberían empezar Con una pedagogía Desde el huevo Que no le han echado A la señorita mowgli Pues que machista Tu comentario Ya sé un poco Pero es que si me da No me gusta esa clase De humor Pero ese tipo de feminismo Si me da como Escosor Como visaje Tengo cero titular Échelo A ver Iván Duque nombró A nuevo ministro de ambiente Carlos Correa Quien estuvo detenido Por corrupción Ah que delicia Pero estuvo detenido Y lo declararon Inocente O estuvo detenido Y se vencieron los términos Entonces el man ahí Como que se apropió También de unas tierras A las malas Ah pero es que Eso es como requisito Entre ellos Ay hueón ¿Qué hacemos? Seguir en las calles Pero es que Pero Pero Hay que organizarse Pero hay que organizarse Para que Llegar vivos a la casa Igual todavía Hay muchos pobres Digamos Podrían matar Algunos más Este perro Hijo de puta Brian dile algo Antes de que La sociedad reaccione Quiero decir No estoy autorizando Al policía Que nos escuche Que salga a matar gente No Échate loción de cannabis Es que es falta de eso Échate loción de cannabis De medical Para suavizar tu corazón Orgánicamente Aquí les tengo Les tengo el siguiente A ver A ver Titula Noticias Caracol TV Serio Disidencias Enseñan a jóvenes A disfrazarse De policías Y disparar De ismanes Dice La Dijín No amiguin Que Que hipótesis Tan idiota Y que fácil Amiguin De la Dijín Utilización De la palabra Disidencia La disidencia De mi ex Supuestamente Las Las guerrillas Le enseñan A los pelados A vestirse Como policías A quitarle Las armas A los policías Y a dispararle A la gente Y a dejarse grabar Le digo una cosa Muy áspero Muy áspero Enseñan más Que en la javeriana Pues venga Le digo una cosa Si eso fuera cierto Para que se ponen La chaqueta al revés Si Que estúpidos Pero no tan estúpidos Como El supuesto plan De un ruso Y un israelí Para atentar Contra el presidente Que se convirtió En memes Miren que Hay un meme Del movimiento Todo el mundo Le daba like Te reían Que era un ruso Y un irán Y por dios Israelí Mostraban el mismo Titular del tiempo En facebook Y decía 11 mil men carcaja 11 mil así 11 mil carcajas Ay bebé puta Lo están buscando Es en La carnicería El torito La mejor carne En su mesa Ve perro Ve Nos hemos vendido La publicidad De este capítulo Este programa Somos un carro De Un carro de Fórmula 1 Así me siento Llenos de calcomenías Miren que les tengo Este titular A ver Inician investigación En Arauca Tras denuncia De abuso sexual A un soldado Abusaron al soldado Si Otros manes Abusaron al soldado Y el man denunció Y el man denunció Y lo amenazaron De muerte Y quien fue Mi mayor Que mayor Mi mayor amor Mi mayor Mi mayor envergadura Mi mayor envergadura Uy no Que feo Que bono Pero así es Casi siempre Huevo O sea La gente allá La vuelven mierda Huevo Ni el que es débil Allá Se lo tragan vivo Yo la salgo Muy barata No quiero matar Oye Hay que sacar Hay que sacar Nuestro blues Del soldado arrepentido Yo no sé El blues Del buen soldado Con mi uniforme De militar Los borbotones Los matatrans Los matatransas Ahora les dicen A los de militar Los matatransas Que te tranzas Un tranza Marica Y usted si yo Que Que dijeron Que la bala Había rebotado En el piso Y mágicamente Claro Juliana Se la atravesó Es que los travestis Son tan inoportunos Huevón No tienen imán De balas en el culo Pero están falsos Están bobos No marica Yo quisiera algún día Hablar con el man El ex El viudo De Juliana El ex De Juliana No te rías Que así funciona Yo no me estoy riendo Estoy llorando Estoy sollozando Estoy muy confundido Por la noticia Si lloramos Los travestis Marica Yo ¿Quieres hablar con él? Yo quiero hablar con él No pero serio Ya fuera de cualquier Tipo de broma Porque es lamentable La muerte de Juliana No vayan a tomar Porque Ahora que se enteró Que quedó solito Con una casa pa' él Con carro Con carro Que le gustó Arauca Que le gustó Arauca No Los manes del pelo largo Te te voy a feitarte la barba No yo sé que me cortó el pelo No hice un pepazo por ahí Que vergüenza Qué pena perro Es un chiste Usted sabe No yo estoy más tranquilo Con los chistes No estoy hablando Es con el vivo Pero vamos a ser honestos Porque en el pueblito De pronto no sabía Amigos y amigues Amugues 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 Mis amugues Y mis amugues Vamos a ser honestos O honestos Miren A un travesti se le nota Que es travesti No y el man decía Que el hombre o hombre El man decía Que el man ya había dado cuenta Porque el periodista Como que le preguntaba Y usted No se sintió defraudado Cuando se enteró Que era transexual Dijo no le enteré Desde el primer momento Pero defraudado ¿De qué? Pero me gustó así Con su botón de encender Y apagar Era mi polo a tierra Con su pararrayos Sí Ella Julio era mi polo a tierra Hijo de puta Programa de mierda No quiero participar No quiero trabar en esta mierda No quiero trabar más No quiero trabar más Qué peligroso este capítulo Está Está candentico Sí Ah y ahora se van a marear No se mareó el piro Para cuadrarse con Julio No señor Porque tenemos que ganar No entiendan los chistes Si no Cómo hacemos Para sobrevivir En este país Yo creo Ya me liberé Quiero que sepan Que ya me liberé De eso Porque es una presión Para nosotros Tratar de ser Políticamente correcto Y chistoso a la vez Así que el que no entienda El chiste Júzguenos Y ya Todo el mundo lo hace O compártanos Para que nos denuncien Pero compártanos harto Por favor Compártanos harto Desempleados Marihuaneros Comediantes Malditos vecinos Un programa de inclusión El momento cachalo Aquí En Malditos vecinos Malditos vecinos ¿Se han llamado borrachos? Uy, re Re ¿Sí? Hace resto no lo hago Pero sí Uf Y cuando lo hacía Era dramático Sí, no Muy como en el colegio O la universidad Pero sí Lo he hecho ayer Yo hasta hace poquito Ya No, y cuando se inventaron Los mensajes De voz Uy, me dieron Fue pata Ahí comenzó Mi larga vida En los podcast La verdad Toda la experiencia Que tengo en los podcast Es cuando me emborrachó En enviar notitas De voz de amor Miren, ¿saben qué mamacita? Es de que yo la conocí Y yo quise dejar el trago No, yo sí Llegó un momento En que me puse así ¿Eres borrachín? ¿Tienes? No, era Fui, fui, fui En algún momento fui Bien Pero Bien Borrachín No, eso es parte Pero era muy chiquito Pero era muy chiquito Era muy chiquito Porque es la fantasía Del polvo fugaz Es chima Es un polvo perfecto No Las extranjeras Las extranjeras Porque después no dicen Pero yo pensé que no Pero Ella está viajando Tú eres parte Del plan turístico Ese vergazo Es cultura pop Para ella Claro, eso es Para ella Es un sello En el pasaporte Sí, a mí me han escrito Aquí en Finlandia No me creen Que me culé un enano Pero las finlandesas Sí, claro Yo no he comido finlandesas Lo más extranjero Que he comido Es como De acá Latinoamérica Argentina Ecuador Perú Chile Venezuela No, pero ya tiene Más sellos Pero acá Pero acá en el continente Aquí en el barrio Aquí Eso es barrio Eso es la cuadrada de allí Eso es allí en el sur Pero Pero en Europa Yo lo más exótico Que tengo Es como una brasilera También del barrio Sí No cuenta como europea Una exótica Sí, una asiática Una vaina así No, mire Amy Wong Me comí una brasilera Pero en Nueva York Joda, culepelle, joda Eso tiene caché Eso tiene caché Tiene más flow Claro La propia verga comela Sí, eso es El verga chicle No, pero trabajaba Como inmigrante esclavizado La verga ¿Qué va a pedir esa verga? Limpiando mesas Estampando baños Blanquitos sin problemas Sí, sí, sí Sí, viviendo a ver ¿Qué es eso de ser pobre también? Tratando de entender Pero en otro país Que es más chévere Claro, pero en inglés Que es más cute Obvio Obvio A mí el cíclope me alcanzó A viajar Cíclope A mí el Shrek me alcanzó A viajar hasta Yo sé que el ogro hasta El ogro me llegó hasta Francia Sudáfrica Australia Uy Uy En los hostales se encuentra Precisamente ese tipo Gente dispuesta Sí, de circunstancias Claro Todo está a favor No, claro, no Y como les decía Usted viene siendo parte Del plan turístico Sí, moreno Un colombiano Un chino Mira la experiencia La experiencia etnográfica Etnográfica No, y que los colombianos Somos muy apetecidos Por fuera Chicas No Dejen ir a su colombiano Porque somos Mire Somos todos decentes Ah, sí Por favor Gracias Discúlpame Uy Lo que más les gusta Ay, disculpa No, pero no No me tienen que pedir Perdón de nada Eh Somos romantiquitos Ajá Detallistas Bailarines Sabemos mover el esqueleto Lo que es El ritmo Eso nos sube Y nos sale muy bien Lo que es el oficio y cocinar Porque nos criaron Nuestras mamás ¿Qué estás haciendo, Rafita? Haciendo daño Pero no se notó tanto Todo bien Entonces somos muy apetecidos Sí, resto De hecho sí Sí, entonces Aprecinnos Aprecinnos Y en el ranking De las vergas más grandes del mundo Somos como cuartos Entonces Claro Claro, yo sé Mi autoestima Acaba de mejorar Hay un nuevo amanecer En mi amor propio Pero es verdad Voy a abrir un OnlyFans Con la pastora Y lo puedo testificar Pero ¿Por investigación Teórica o práctica? Trabajo de campo Y praxis personal O sea Trabajo de campo Trabajo de campo Trabajo de campo Y trata de blancos Trabajo de cacampo Uy Claro Muy fuerte Claro Ahora todo tiene sentido No pues Hay que cagar la espada Para descubrir el punto G ¿No? ¿Ese es el mensaje? Sí, la verdad Sí O sea Sí Siendo honesto Las cosas como son Sí Pues Los niveles de placer Van hasta donde tú Los busques Ahí está ¿Hasta dónde más has buscado? No Lo básico O digamos Lo más exótico Lo más raro Así como Que me dio En curiosidad sexual Otro humano Y Ok ¿Se me entiende? Todo lo que representa Estar con otro humano Lucho ¿Qué opinas? Pecado Pecado O sea que Tengo un amigo pecador Tengo un amigo aberrado Ya Ya que No le digo que me ha presentado No Yo sí Yo los trato como mijita ¿Y qué quiere? Mijita Mija Venga a la cocinarle Vuestras fotos del niño Sí Venga abordamos Eh No ya Lucho Si yo el meme El otro día Uy es ¿Quién me hizo ese meme? Un humano Canelo hijo de puta No Ya te dio Lucho No fue Es un fan Es un fan ¿Sabes qué? Me dio igualito a mi mamá 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 La cucha con barba Te vas a convertir en tu mamá Me voy a convertir Ya estás Me voy a convertir Me voy a convertir en mi mamá No muy padre En estos días me han dado como curiosidades sexuales ¿Cómo? Es que sin querer queriendo Yo veo Ahí en una categoría de porno Sí Yo veo porno por cultura Sí Y entonces yo casi siempre busco lo mismo Y entonces decía Rimjob Y yo voy a mostrar que Hay que traer eso Y yo Hay que traer eso Venga a ver Venga a ver Con qué se está haciendo Mija venga siéntese Mija Mija traiga el café y venga para acá No No hagan eso No hagan eso No hagan eso Rimjob con M No hagan eso Ah ya que Sí no Yo estoy acá googleando ¿Sí? No Súper recomendado al Rimjob Oiga yo sabía Yo sabía Yo no sé qué es Yo sabía que Rafa iba a decir Que recomendaba Que pues que el sexo oral No se detenga en los testículos Sino que siga desplazándose Ah obvio Ah en español Yo me la sé ¿Cómo se llama? No eso se llama Si tu novio no te mamo ¿Cómo lo va a decir? En español se llama Si tu novio no te mamo Sí hueón Entonces yo dije Y los manes de los videos Se veía que la pasaban O sea como que Los actores Se les cae al personal Salía su verdadero yo Sí parecía como No sé Una película colombiana Me encanta que estés Tan concentrado En la actuación del man Sí porque Sí hueón Claro yo Claro hueón Yo miraba Yo miraba A ver si esta mierda Así dice Si hace efecto Y que Áspero Áspero Blanquean los ojos No hueón Pues que Busqué Entrevistas De los actores Por no después De haber practicado Oye pero eres Eres muy riguroso Con tus Sí soy un pequeño Curiosidades Soy un pequeño Nerd del culeo Pues está bien Y No pues Deduje que lo primero Que necesito Es depilación Láser del culeo No No necesariamente Pero si puedo dar Esa mierda Pero no necesariamente Porque parte del placer Eso es importante Parte del placer Del Del Sexo Como oral anal En los manes Está en el vello También ¿Qué? Sí Sí Creo que las que les gusta Que uno esté depilado Están las chicas Los manes Prefieren Al natural Por lo que culo Pelú Pasa por chocho Yo me acordé Claro que sí Las chicas también A mis sex parejas Les ha gustado Como No sé Es que eso sí Y será que también Pasa como con los manes Que uno sale a los tres días Y se pone el bigote Y así Uy guacán Todavía llevo tu Guarón Tu esencia Es igual Será que las viejas También hacen como Hijo de puta Como un chalentea Es que eso fue lo único Que me produjo curiosidad Porque Digamos que yo siempre Digo como con dañito De estómago Y no me siento En confianza Claro De ponerle El culo En la lengua Por más que la odie Por más que la odie No le haría eso Claro Pero es que la magia La magia no está En que te pongan El culo en la cara La magia está En que tú estés Así es prevenido Y de repente Empiezan a desplazarse O sea Que sea O sea como lavando la roca Y de pronto Con su lametazo Como lavando la roca Y después uno Ahí sacando la basura Hay un meme de eso Promoviendo Que los hombres La dan la loza Mientras las mujeres Les hacen Premium jobs Lo vi en Facebook No creas que está Uy no Porque cuando yo Le hago la loza Aprovecho y me tiro Todos los pedos Claro estoy solo Reflexionando Es un momento Chimbaldía Ahí Refregando las ollitas A mí se me gusta Que me la chupen Mientras cocino Hago cosas Que le den un premio Por las labores domésticas Es entretenido Claro Un premio Por las labores domésticas Claro Es el único premio Que queremos los mangas Sexo Que obsesión que hay Con Los manes No Los seres humanos Les veas también No 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 Es que los manes Tenemos entre 20 y 40 veces Más testosterona Que las mujeres Si una mujer tiene 10 Mantiene 200 o 400 veces más Ganas de apoyar Claro hay una maricada Y como de preservación Pero muy raro Que ellas sean Más dadas al placer Que nosotros Pero no Lo controlen más Si me entiendes O sea donde nosotros Disfrutamos el placer Como ellas Son seres superiores Para que tengan el poder Un día vamos a tener Una invitada mujer A quien traemos Algún día Por censura Hay que volver a traer a Mafe Mafe Me cae muy bien Una borracha muy divertida Mafe Sota es una borracha muy cool Bueno entonces yo dije No me siento confianza De ponerle mi culo Porque digamos Uno de los videos que vi Era el man Como llegando a hacerse el macho Y la nena Y le ponen una silla Como de sala Y como que si Se lo mamaba Y de pronto ¡Tun! Su lengüetazo Y el man Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Tu actor Es que es demasiado Es demasiado La verdad Entonces yo dije No pero el man Tenía un culito chimba O sea Tentador Tenía por ahí Unos 30 años El actor Y todavía podía ser Modelo de Johnson & Johnson De B Y claro Yo me vi las mías Y yo dije Esas hijas de puta Son repelujas Nadie me va a querer Puede ser una prueba de amor Claro Pero una prueba ¿Hasta dónde? Porque si se me enredan Las lenteas en los pelos Tienes que prepararte Para la experiencia Y lo recomendable Es que se bañen juntos Antes de Exacto O sea Estar muy limpio Justo antes Ojalá en serio Si recién bañado Marica Claro Te puedes hasta perfumar El orto Echarte el chapstick De marihuana Que te acaban de regalar ¿Para qué crees Que es esa mierda? Me echo churrusco Me echo churrusco Y eso se llama Una ¿Cómo se llama? Enema Ah también Ya Eso ya Los hombres pasivos O las mujeres Que les gusta el sexo anal Se hacen enemas Y es como Se mandan a lavar el culo Literalmente Por dentro y por fuera O sea O sea como Como lavado Grafitado Todo Lavado de motor Todo Todo Regular El aceite Todo Para 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 ponerlo Para la exploración Para prestarlo Si mire que si Mire que Alguna vez Marica mi hermanito Escucha esto Tiene 13 años Mire que alguna vez No pero mire Alguna vez conocí A la esposa de un futbolista Y la nena me decía Lo que pasa es que Si yo no le doy culo al negro El negro se me va Yo no le dejo ni tener redes sociales Y él no está Y él se pone tranquilo Pero lo único que me pide Es la trocha La trucha La del camino viejo Y entonces yo Pues va Bueno acá No me contó Que eso se prepara Porque digamos Los días previos Pues obviamente El día El día Se la va Y tal Y tal Pero los días previos Como que come compotas Claro Cambia la dieta Claro Para que digamos El aliento le cambie Si Si eso no es así Si no hago entender No huele siempre sucio Si no hago A compota Que huele como compota de pera A compota Gerber Que huele a Gerber A compota de pera Dice De albaricoque Claro Claro Si eso es Hay que prepararse El sexo anal No es para andar ahí De cliquis Improvisados Pero si bien Que eso es solo de nosotros Los animales racionales Y el resto de animales Le vale verga Como está oliendo Como tiene el pelo Como O sea solo Satisfacen su necesidad sexual Y ya Pero nosotros Por ser racionales Podemos deducir Y discernir Entonces decimos Es mejor así Con pelo Sin pelo Es mejor por allí Por allá Eso mismo también Hace que sea más divertido Y ponte este collar Y disfrazate Y amarrate acá Uy ese collar Ese rosario Ese rosario Es en las bolas chinas El rosario El rosario pa'l culo El rosario pa'l culo Bolas chinas Se llaman ¿Cierto? No, no, no Yo decía un collarcito De sumisión Como ponte este collar Ese Rafa Yo nunca he hecho eso ¿Tú has hecho eso? Jueguitos de Pero ¿Tú has hecho de marica? No le pregunto Mire, hoy nos dimos cuenta Que Rafa Dominación y sumisión Que delicia Sí, ya lo he hecho ¿Y tú has sido dominado Rafa? También Por chicas Sí, delicia ¿Y por tu vecino? Eso encanta El vecino no No lo conozco ¿No? ¿Tú lo conoces? No No, yo una vez Abrí una Tinder Ahí en tu edificio Y no No había nada No pesqué nada No Tiré la atarrada Y no No pasó nada De verdad importante O sea, usted ¿A dónde va? Va chequeando Últimamente no Porque estoy por ahí Saliendo con alguien Como chimba Pero sí Siempre Cuando soy soltero full Marica Siempre O sea, ando con las aplicaciones Prendidas Para conocer gente Para una mamadita Para no sé Lo que sé por ahí ¿No? Estado civil Estado civil Ando con las aplicaciones Prendidas Tinder app Es que No sé Es Interesante No sé cómo Cómo explicarlo Porque El culeo virtual Tiene que ser responsable Sí No, y la mayoría de veces Busco es como Esas cuestiones De hecho Conocer a Gente que También tenga Ese erotismo Por Redes sociales Y ya enviar Nudes o cosas así O sea, no hay que Concretar tanto Sino General el enlace El enlace El morbito La conexión erótica Momentánea Porque cuando las dos personas Están en esa aplicación Es porque ambos Están pensando En ese flujo Energético Es como los dos Estamos pensando En que Lujuria 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 Fornicación Varón que se echa Con varón Sodomía No, porque yo estoy Hablando en general Con chicas pasa lo mismo No te dije la vez pasada Cuando una chica me dice Me estoy tocando contigo Y me manda fotos Yo al acto Me voy bajando los calzones Y voy a mandarle Motivación a esa socia Sí Soporte Soporte audiovisual Soporte técnico Es como la hinchada Ya intento Aprender y apagar el clítoris Dándole ánimo Claro Sí Yo soy muy entregado A esas cositas Sí Pues la gente Es una necesidad Es como Haz por ti Lo que quisieras Que hicieran En estos días Me llamaron de Bancolombia A apretarme por unas lucas Y yo le dije No sé si se entero Madre Pero es que hace seis meses Que no se puede trabajar ¿En qué sector trabaja? Soy independiente En el área del espectáculo Y se sabe que no se puede Espectacruir a nadie Ay Don Luis ¿Y qué era el espectáculo? Yo pues yo le diría Pero es que si yo le digo En qué camello Ustedes ahí mismo Me reportan Porque se van a dar cuenta Que no tengo Ni con qué pagar Ay no No yo soy comiente Usted es Lucho García Sale el de Malditos Vecinos Ay ¿Qué? Ah sí yo Ojo que esta llamada Puede ser llamada Y monitoreada La china de Bancolombia Me dijo Usted es el de Malditos Vecinos Y yo Cuidado con lo que dice Obvio chiquita Cambió todo el personaje Cuquitos Quiero que me escuche Sin conquitas Sin querer queriendo Cerramos con la sección Bien cachonda La sección cachonda Se manifiesta Espontáneamente Sí A ver ¿Cuándo hicieron el amor La última vez? Esta mañana Esta mañana Yo hace cuatro días Tres días No yo hace como una semana O dos Ay marica pobrecito Me siento mal Hace cuánto estamos a ver Cómo les subimos el rating a Rafa Marica siempre la misma mierda Y es el que No 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 Hay que ser el Venga pongámonos la diez Tatiana y seamos los managers de la verga de mi perro, porque vamos a llevarlo a que le depilen láser el Ortega mis proxenetas, que emocionante vamos a comprarlo y vamos a llevarlo a Forerto en Igual va a haberlo linda que va a quedar con Rosado va a quedar, ahí sí lo vamos a llevar al Madrugona unos descaderados bien chimbas esta conversación me hace acordar directamente a la película de donde están las rubias los piros probándose ropa de mujer bueno, a los Patreons ya saben ¿qué saben? ya saben ¿qué fotos? pidan, 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 pidan a ver qué quieran lo primero es eso, que les vamos a mandar nuestros dos lives de cuarentena a todos los Patreons bueno, a los demás de 20 dólares les mandamos el vergonzoso también uy, qué vergüenza a los que donan 5 o 10 dólares les mandamos el chévere a todos les mandamos el chévere y a los que donen más de 20 o más les mandamos el vergonzoso pero, ¿y qué te iba a decir? o sea, cada tanto habría que enviarles material o cómo es o no sí, pero hay un montón Dilan tiene resto de material inédito pues hablen y si quieren un meet and greet no, y saludos eso estaba proponiendo nuestro Sugar Daddy que hiciéramos una llamada de Zoom y nos fumáramos algo y nos tomáramos una pole y habláramos mierda con ellos esa me gusta pues para eso entonces veámonos tan maricas no, porque es que hay niños que no viven en Colombia como son these washers por allá en Australia en Australia en Francia en Estados Unidos esos son los que a 50 dólares de un colombiano ¿tú crees que en Kennedy hay algún radio escuchamos a los vecinos que tengan 50 dólares? o sea, estamos en un call center los que no tienen Spotify los que amenazan los que amenazan de hoy se van a mi cuerpo malditos vecinos llega a ustedes sin el patrocinio de ningún conglomerado económico no tenemos jefe no nos pagan sueldo hacemos esto solitos y porque nos da la puta gana chismes actualidad y la agenda del estándar nacional en Punto Comedia Punto Comedia en Punto Comedia Volvieron los shows por fin volvieron los shows hay comedia en vivo para que dejen sus caras largas y dejen de pensar en el suicidio vengan a los shows de comedia es una opción pero no la mejor opción vengan a reír mejor mejor reír que además cuando uno se ríe se le fortalece el sistema inmunológico se destapa la glándula pineal es verdad eso y hacerse la paja eso endorfinas para tu cerebro puede ser todo un plan de la noche digamos van a comedia y después hagamos un club con masturbaderos podría ser un negocio del futuro así que la gente se masturba río tanto en el intermedio del show va a ser se masturba y volver a otro show así va a ser nuestro club pero en el futuro por ahora nuestro club de comedia solo tiene comedia por ahora solo risas todos los jueves Rembrandt Bar está haciendo funciones todos los sábados todos los sábados yo voy este sábado este sábado 3 de sábado 3 de septiembre octubre octubre ya se acabó el año voy a hacer mis chistes allá a doble franja ya están a la venta las entradas pero también hay franja de open mic los jueves en la candelaria en la macarena pero también estamos los jueves en el smokey and molly ¿cómo es el smokey and molly? todos los jueves en el smokey and molly se van a estar presentando 3 excelentes comediantes unos jueves vamos a hacer Los malditos vecinos nuestro club de comedia en vivo para que la gente vaya a escuchar nuestras rutinas de stand up este jueves primero de octubre estamos malditos vecinos en smokey and molly las boletas están a 20 lucas y se está llenando entonces compren sus boletas cuando escuchen este programa seguramente lo escucharán como el 10 de octubre cuando salgan no y el siguiente jueves que es el 8 de octubre se van a presentar este trío terrible que son Gabriel Murillo Ibrahim Salem y Camilo Sánchez si tremendo show muy bien y vuelve también el tomatadero toma tu tomate toma tu tomate con nuestro open mic el tomatadero donde el público tiene tomates y puede bajar a los comediantes del escenario a tomatazos eso es mucho poder increíble eso es mucho poder a partir de este viernes 2 de octubre todos los viernes en un lugar llamado Jardín Plaza que es una plazoleta de comidas en la 122 con 18 de Smoking Burger también ahí está entonces hay varios sitios de comida y allí vamos a hacer de nuevo el tomatadero Lucho va a estar de anfitrión para que tiren tomates que más les cuento yo este sábado 3 estaré en la tapioquería vámonos allá en la Macarena la Macarena mucho más caben apenas 25 almas son muy cerrados pero es un lugar exquisito así que métanle un saludo a Sebastián Rodríguez Miranda que está en Estados Unidos y dice les voy a mandar para los micrófonos porque ah no les voy a mandar para los micrófonos para que no vayan donde el niño rata a mezclar covid con vareta pero la vareta mata el covid entonces estamos salvados bueno gloria al señor peguemos el que falta caballeros pero que se han visto algo cómico antes de irnos películas series mire que me vi y la película de Enola Holmes ok que chimba de película la hermana de Sherlock Holmes y es una heroína hace una nena como en la adolescencia adolescencia ser toda la protagonista se rescata sola es todo un manifiesto feminista y si usted tiene hijas mujeres vea a Enola Holmes no soy tu musa soy mis poemas Enola Holmes pero es y tiene comedia si tiene sus chistecitos tiene sus chistecitos y me vi eh sneakerheads que es una serie de junkies de los tenis ah ok es medio flojonga otra pérdida si hay que ser fanático del tema otra pérdida del tiempo si le gustan los tenis digamos que es una suma de tragedias es muy chistosa porque son negros haciendo de negros fanáticos de los tenis pero compiten entre ellos por quien tiene los mejores tenis no 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 véanse sneakerheads y charlamos toda una cultura del tenis si has visto algo no pero conozco un sneakerhead de México un comediante Josueci Only Josueci si si el man tiene unos tenis así carísimos y toca ir el día que los van a lanzar a hacer fila si de eso se trata la serie están locos están re locos re locos y hacen eventos están re locos eh me vi una película argentina una comedia que está muy chévere ahí en Netflix llamada mi obra maestra está muy divertida como tipo Woody Allen un poco como unos personajes así todos de mucho billete un pintor y el dueño de la galería chimba chimba está muy chévere está muy chévere mi obra maestra mi obra maestra si no es así una obra maestra pero está muy chévere y mi Berranger yo no he visto en estos días así mayor cosa más allá de el live set de Brian Mora re chistoso buenísimo el live set marica lo pueden ver todos los sábados en vivo en Bogotá en el pulguero más cerca de usted en su pulguero de confianza en su pulguero en su roto favorito en su roto de confianza no pero la macarena es nice es de los buenos rotos si no es alto hay que subirlo hay que subirlo pero es un roto hay parque aéreo en la tapioquería enfrente o a una cuadrita bueno ya saben malditos vecinos llega usted con el patrocinio de medical cbd productos de cannabis no psicoactivo nos encuentran como medical cbd en instagram muchas gracias a los productos hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias a nuestros patrones y patronas patreon los patreon eso si nos quieren apoyar métanse la mano al considero y vayan al patreon besos por ese asterisco locas lengüetas hacen esa cola rim job no rim job no lo vayan a buscar aquí Bogotá y vayan a buscar malditos vecinos un programa de inclusión y y y Gracias por ver el video.